Este 2020, sin lugar a dudas, fue un año más que singular. Pasaron muchas cosas, algunas de ellas jamás las hubiésemos imaginado. Empezamos a vivir una nueva normalidad. Fue como estar en un futuro muy difícil. Si lo veíamos con nuestros ojos del siglo XX, parecía una ciencia ficción. Más de una vez sentí que había perdido a esa revelación de infantiles. Discutimos muchas veces. A pesar de no conectarse con las clases virtuales de béisbol, me pedía que no lo borre. Si recuerdo hoy cómo terminamos el año pasado, hoy me parece ciencia ficción. En revelación tenía un par de candidatas, pero opté por la que me sorprendió más en cuanto al ataque y la defensa. Porque hubo alguna que otra que por ahí se estacó más en el bicheo, alguna más en el bateo. Pero bueno, Luciana. Mejor bateadora. No está acá porque está becada en Japón por un año, para mi país. Mejor defensa. Mejor pichar. A mí. Mejor pichar. Mejor pichar. Mejor pichar. Mejor pichar. Y Edith me presentó a una excompañera suya de la selección. Y vino a jugar. Y la verdad es que fuimos un desastre en torneo. Y ella que jugaba de outfield, tuvo que jugar de pitcher, de infil, no sé si cachó incluso. Y cuando la llamé a fin del año pasado para ver si quería jugar con nosotros, yo la verdad pensaba, no estaba seguro si iba a querer por todos esos recuerdos. Pero fue muy importante para el equipo porque de tener una jugadora de tanta experiencia y que además les enseñan las chicas y además lo que es como persona, se lo doy así. Y para la mejor mascota. La verdad que este año nos propusimos a principios de año con los padres ir a Córdoba. Por suerte se nos pudo dar. Los chicos aprendieron bastante. Arrancamos perdiendo 10 partidos seguidos en el año. No tenés que contar eso. Sí. Sí, genial. Tienes que contar que ganaron. Perdimos 10 partidos seguidos. Después perdimos otros 5 en Córdoba. Y volvimos. Y ahí arrancó lo que era. Terminamos en el cuarto puesto de 10. Los chicos nos estábamos en la vida. Habíamos arrancado perdiendo por bastante. No, ayer una paseta. Habíamos arrancado perdiendo bastante todos los partidos por diferencia. Y después de a poquitos se empezaron los ajustes con la ayuda de Gonza. Yo hubo un momento en el que no sabía ya cómo, qué enseñarle. Apareció Gonza y bueno, hablándoles a los chicos, disfrutando de algunas cosas, fue cambiando la mentalidad, se fue formando un grupo y en Córdoba se terminó de consolidar. Cuando volvieron acá empezaron a ganar, ganar y siguieron ganando hasta el final que bueno. Nos chocamos entre equipos que juegan bien. Pero la verdad que los últimos 3 partidos, los últimos 4 innings no nos metieron ninguna carrera. Es decir, que el picheo funcionó. Los 3 pitchers, Ezequiel, Nico y Mora. Cada uno se fue organizando como abridor, el levo y el levo. Estuvimos probando esas cosas a ver cómo se sentía cómodo cada uno. Vimos que Mora, por ejemplo, se siente cómodo más closer, logrando los últimos 6 innings picheos de ella en 4 partidos, salvo 2 y 0 entradas negativas en 6 innings. Así que bastante bien. Empezando que es la parte definitiva la que definen los partidos. Nico fue mejorando sus cosas. Ya era bastante buena, pero bueno, le ajustamos alguna cosita. Y bueno, todo un progreso de cada uno de los chicos. Y en eso sí, la verdad, estoy bastante contento. Y esperamos que el año que viene, va, el año que viene, ahora. Vamos a arrancar con el cuor revelación de lo que es infantil y formativo, Tomás Hernández. Mejor bateador y patines formativo, Agus y Ascensa. Mejor defensa, Allen. Ahí está, número 2, la número 2. Está defendiendo. Está atajado. Está defendiendo. Bueno. Y me queda MVP, mejor pitcher de formativo, Ramiro Ascolet. Vamos a arrancar con revelación. Santino Caetano. Santino Caetano. No. Mejor pitcher, Mora Casisra. Mejor defensa, Vera Fernández. Me pasó antes, mejor bateador. Y MVP, Nico Gitti. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! En ese año muchos soñaban con ese campo de los sueños, un lugar, una cancha, donde se pudo entrenar en césped. Curiosamente, en el final de ese 2020 sucedió. Casi uno podría decir que fue un regalo de Navidad por adelantado. Ese logro fue un resultado de un trabajo de un grupo de padres, delegados, apasionados por este deporte y los que llevan adelante el cuerpo técnico de Nietzsche a Béisbol. Comparar los años no tiene sentido. Sin embargo, son dos años donde hubo logros. Hoy pensar en el próximo no es fácil. Aunque no sea un especialista en el deporte, me animo a decir, sea el contexto que sea el 2021, va a ser un año de logros.